Hola, mi nombre es Andrés Gómez, soy profesor del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile desde el año 98. Bueno, en esta ocasión quisiera presentarles mi libro que se llama Antropología de los Conflictos que está basado en un análisis de conflictos culturales en los años 90. Bueno, este libro trata de los conflictos culturales en los años 90 e intenta instalar, digamos, una hipótesis que su comprensión, la comprensión de estos conflictos que son siete, vamos desde el caso Ralco, digamos, al Barrio Rojo de Santiago tienen una lógica cultural en su presentación que tiene que ver con las catástrofes de sentido en el fondo cómo se relaciona política y cultura en esa época por lo tanto es un libro, un texto que está basado en investigaciones propias y que es antiguo en su contenido, en su conflicto, en su objeto pero que es de una enorme actualidad dado el tipo de sociedad que se instala hoy día en nuestro diario vivir. Les invito entonces a la presentación de este libro que va a entrar en Sociedad en Filsa, que es la Feria del Libro, el día 5 de noviembre a las 8 de la tarde, noche. Estarán en esa ocasión como comentaristas de este libro Sergio Toro, que es un cientista político de la Universidad de Concepción y Fernando Pagrecán, que es historiador, comunicador de la situación mapuche.